Muy buenas a todos socios, socias, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de Neverwinter Bienvenidos a un vídeo en el que voy a subir una guía al canal, ¿vale chavales? Voy a subir una guía de para qué sirven las monedas y qué se compra con cada una de ellas, ¿vale? Pues básicamente va a ser un tutorial de eso, de las monedas, porque hay un montón de variedades y clases de monedas en Neverwinter Y la mayoría de personas no saben ni para qué se usan ni qué es lo que se compra con ellas Así que voy a hacer una guía explicando qué se puede hacer con cada una de ellas, dónde te las dan Y, lo que es más importante, qué objetos se compran con ellas Así que vamos al ataque, ¡al ataque! Ahí estamos Antes de nada, dejarme que rece un poquito Estoy viendo lo que me han dado al rezar Me han dado 750 Rogue Astral Diamond Quedarse con ese nombre, Rogue Astral Diamond Porque son un tipo de moneda muy importante, ¿vale? Y lo primero que vamos a empezar explicando es precisamente eso Los Rogue Astral Diamond, ¿vale? Los Rogue Astral Diamond son diamantes astrales, ¿vale? Pero no sé por qué te lo dan sin reafinar, ¿vale? Es una soberana tontería, pero no sé por qué lo hacen de esa manera Ahora os voy a explicar Cuando le damos al menú Al inventario Y luego le damos al R1 Nos venimos aquí, donde están todas las clases de monedas Tenemos las monedas básicas, ¿vale? Con las que se compran, yo que sé, pues botiquines, por ejemplo Y Injurity King, que es eso que te cura cuando mueres o coges una trampa, ¿vale? El muñequito ese que aparece al lado de... Aquí Aquí abajo Pues aparece un muñeco de vez en cuando, ¿vale? Pues ese muñeco se quita con los Injurity King, ¿vale? Que es una especie de curación ¿Vale? Y... ¿Qué es lo que estaba contando? Así los Astral Diamond Bueno, pues estos son, ¿vale? Los 750 Rogue Astral Diamond que me acaban de dar por razar ¿Vale? Y esta moneda se puede refinar y se convierte automáticamente en Astral Diamond, ¿vale? No sé por qué no te dan ya directamente los Astral Diamond Y te lo dan en forma de Rogue Astral Diamond Es una tontería, ¿vale? Esto es una tontería del juego, ¿vale? Pero bueno, simplemente vení aquí Veis abajo que me sale la opción de refinar Le refine en el botón X Pues la damos Y automáticamente pasan a ser Astral Diamond Es una tontería, pero no sé por qué lo hacen de esa manera, ¿vale? Vamos a empezar por la moneda más básica La moneda más básica es esta, ¿vale? Esta de aquí Y se compran, como ya he dicho, botiquina y cosas de esas De hecho, vamos ahí a verlo Vamos ahí a verlo Porque es mejor verlo que explicarlo Bueno, pues ya estamos aquí En uno de los mercaderes Que te venden Que usan ese tipo de monedas, ¿vale? No todas las usan Vamos a ver La moneda más básica del juego, ¿veis? Este vale 24 monedas de cobre Este vale una moneda de plata ¿Vale? Estos son los objetos que se pueden comprar con ese tipo de monedas ¿Vale? Aquí lo estáis viendo Estos son los que yo os decía Los Injurity King Ya dependiendo del nivel que tengáis Tendréis que usar uno o otro Si sois nivel bajo Tendréis que usar los Minor Injurity King Si sois nivel medio Los Injurity King Si sois nivel alto como yo Tendréis que usar los Greater Injurity King Que sirve para curaros cada vez que morís Y después de haber cogido una trampa ¿Vale? Y, 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 y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues ya he explicado para qué sirve la moneda básica del juego, ¿no? Tú también puedes venderle objetos a él, ¿vale? Le damos a R1 Y cualquier objeto que tengáis Lo podéis vender, ¿vale? Estoy viendo los objetos que tengo yo Podéis vender los objetos que queráis Incluso estos de aquí Que son todos los que se consiguen Jugando Todas estas cosas Que son materiales para la profesión de Para las profesiones De las profesiones hablaré otro día, ¿vale? Pero todos estos materiales son de las profesiones, ¿vale? Estos son los objetos que llevo equipados yo ahora mismo Bueno, ya hemos hablado de las monedas básicas Y para qué sirve y qué es lo que se compra con ella, ¿vale? Cada vez que veáis un tío con las Con las tres monedas, ¿vale? Con las tres monedas de oro en la cabeza Serán de los que usen ese tipo de monedas ¿Vale? Los 100, ¿vale? Ahí estáis viendo que tengo 1100 cents ¿Vale? Los 100 son la moneda real del juego Es decir, los 100 es el dinero El dinero real ¿Vale? Pero yo no he pagado por tener dinero real dentro del juego Sino que he usado la mecánica que hay dentro del juego Para conseguir ese dinero real ¿Vale? Y este dinero real se usa cambiándolo por Astral Diamond ¿Vale? Por esto de aquí Lo que pasa es que el cambio es muy, muy, muy caro ¿Vale? Ahora no sé a cuánto está Vamos a verlo El cambio de Astral Diamond por... ¿Vale? Lo podéis mirar aquí, ¿vale? Le dais a botón Option En Store Y os vais aquí a Astral Diamond en Changue Y ahí estáis viendo el cambio El cambio son 100 monedas de dinero real Por 14200 Astral Diamond ¿Vale? Y esto va variando, ¿vale? Las primeras semanas el juego estaba altísimo Estaba como en unos 17.000 o 18.000 Astral Diamond Lo cual es una verdadera pena, ¿vale? Ahora está mucho mejor Incluso si bajara un poquito más, todavía mejor ¿Por qué digo esto? Pues porque conseguir Astral Diamond es muy, muy, muy difícil, ¿vale? Se consigue... Si juegas mucho, 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 mucho Puedes conseguir una cantidad mínima de Astral Diamond Pero la verdad es que cuesta bastante trabajo conseguir el Astral Diamond Ya habéis visto que se consiguen rezando Y también se consiguen, os voy a decirlo ahora Se consiguen jugando, mira Jugando se consiguen Esta Jugando misiones Se consiguen esta Esta y esta Pero sobre todo Los Glory Coin Y los Astral Diamond Se consiguen haciendo Dungeon ¿Vale? Los Dungeons son las misiones especiales Y las tenéis aquí, ¿vale? Las dais a Opciones Os venís hasta la Quest ¿Vale? Y en Quest venís aquí En el segundo apartado En Quest Si sois nivel principiante No os van a salir Pero si sois ya un nivel avanzado Os van a salir todas estas misiones Que son las misiones cooperativas Que se hacen al final de cada pantalla ¿Vale? Y las podéis repetir tantas veces como queráis Y cada vez que las hagáis Os darán Glory Coin Y Astral Diamond Sobre todo en Dominio Claro Que es PvP Ahí estáis viendo todas las misiones que hay Cada misión tiene un level No os preocupéis por el level Porque aunque sea en nivel 70 Cada vez que entráis Se os pondrá automáticamente nivel 12 Pero se pone en nivel 12 El nivel del personaje No el nivel del equipo que lleváis Si lleváis un equipo muy avanzado Pues reventaréis Igual que si fuerais nivel 70 ¿Vale? Porque una de las cosas que me pasaba a mí Es que en nivel bajo Jugaba en Dominio Y me pegaban unas palizas Tremendas Y os decía ¿Cómo puede ser que siendo nivel 40 O nivel 50 Me meta en Dominio Y un tío Que tiene el mismo nivel que yo Me reviente? Bueno y es porque Aunque tuviera el mismo nivel que yo El tío llevaba una armadura Super chetada Y una arma super potente Y yo no ¿Vale? Así que cada vez que queráis Astral Diamond Solo tenéis que venir aquí a Quest Y hacer todas estas misiones Tantas veces como queráis ¿Vale? Para hacer la misión Solo tenéis que darle A la X La seleccionáis Y luego la tenéis que dar Al cuadrado Primero a la X Luego al cuadrado Y automáticamente Ya estaréis buscando partida ¿Veis? Ya me la he encontrado Si yo quisiera jugar Simplemente le daría A aceptar ¿Vale? Pero no quiero jugarla Bueno Otra cosa que vamos a explicar Ya he explicado Cómo se hace el cambio de moneda Dónde te dan los Clary Coins Y ahora vamos a ver Dónde se compran Las cosas que te dan Con la moneda ¿Vale? Aquí ya lo he explicado La primera La de oro Plata y cobre Los Zen Pues ya sabéis Que los Zen Es justo en la primera opción Que hay ¿No? En Zen Market Mercado de Zen ¿Vale? Aquí se compran Todo lo relacionado Con el dinero real Aquí se compra Todo, todo, todo Todo, todo Lo relacionado Con el dinero real Del juego ¿Vale? Sabéis que si queréis Comprar algo Con dinero real Es aquí Es aquí Donde lo tenéis Que comprar ¿Vale? Vamos a ver Los Glory Coins ¿Vale? Los Glory Coins Nos tenemos que venir Aquí Nos tenemos que venir Aquí ¿Vale? En protector En clave Y entramos aquí Vamos aquí Ya estoy viendo Donde estoy Estoy justo al lado Donde están Las monturas Al lado Donde está el grifo Y el caballo Con la armadura Nos venimos aquí A esta casa Y entramos Entramos Y aquí Estoy viendo Otro mercader De los normales Pero aquí Ya empiezan Los de los Glory Coins ¿Vale? Este mercader Este Y este Y este Y este Te venden Armaduras Y objetos Relacionados Con los Glory Coins ¿Vale? ¿Vale? Este te vende Objetos de nivel Muy bajo ¿Vale? Si tenéis Unos poquitos De Glory Coins A nivel bajo Podéis venir aquí Y activar Bueno, este no Este está chetadísimo Este está chetadísimo Pero luego Mira Por ejemplo Te venden Póximas De nivel De nivel Bastante bajo ¿Vale? Nivel 30 Requisitos Este no tiene nivel Siquiera Este sí Luego aquí Te venden Objetos de armadura Yo podría comprarlos Lo que pasa que Son objetos De Ya estoy viendo Que Llevo puestos Mejor Por eso Me lo recomiendan Este Ítem Es del Level 25 Y el que llevo Yo es del Nivel 95 ¿Vale? Estoy viendo Que es aquí Donde se compran Armaduras Tocha ¿Vale? Aquí es donde Se compran Las armaduras Tocha Las armaduras Top Del juego ¿Vale? Armaduras De nivel 135 Esto tiene Que ser Un pepinaco De armaduras Chavales Esto tiene Que ser Un pepinaco De armaduras ¿Vale? Guau Está guapísima Mira Por lo menos Puedo ver Cómo me queda Sin tener Que comprarla Jeje Está muy guapa Está guapísima Madre mía Chaval Está guapísima La armadura Cágate Y meate Guau Tremendo Bueno Bueno Pues aquí Donde se compra Ya estoy viendo Que tienen Dos Tienen Dos Slops Especiales Dos huecos Especiales Para meterle Una piedra De armadura Y la otra Una piedra Normal De defensa ¿Vale? Madre mía Esta armadura Son las más Chatadas Del juego Además Tiene Una habilidad Especial Que se llama Tenacidad Que sirve Para el PvP Expresamente Ya lo estoy Viendo ahí Tiene 19.000 De Vida Tiene 13 De De Action Combat Tiene De 1220 De defensa Tiene 1103 De De Flexion De Flexion Es Digamos Como Esquivar Esquivar Los Los Ataques ¿Vale? De Tiene 441 De Regeneración Y tiene 662 De Tenacidad Para el PvP Expresamente ¿Vale? Estas son las mejores Armaduras Para el PvP Y Vamos a ver Que más Que más Que más Que me he explicado El primero He explicado Los He explicado Esto He explicado Los Astral Diamond Con los Astral Diamond También se pueden Comprar Cosas Pero no Bueno Chavales Pues Aquí Bueno No es aquí Específicamente Es aquí En el Menú Porque no Recordaba Donde era He tenido Que mirarlo Un momento Aquí En el Menú Nos vamos Aquí A One Wondrous Bazar ¿Vale? Y Este es el Mercado Con el Que se Compran Los Objetos Con Astral Diamond ¿Vale? Ahí lo Estoy Viendo Consumible Y Especial Item ¿Vale? Aquí Está Todo Lo Que se Compra Con Astral Diamond Ah Mira Esta Llave ¿Vale? Acordaros De los Nombres Standard Dungeon Y Epic Dungeon Esta Llave Sirve Para abrir Los Cofres Que os Encontráis Al Final Al Final Después De haber Jugado Después De haber Jugado Las Misiones Que os He Dicho Estas De Aquí ¿Vale? Al Final Después De jugar Estas Misiones De Aquí Esta Os Encontraréis Un Cofre Y Ese Cofre Se Abre Y Quiero Salir De Aquí Ese Cofre Se Abre Con Estas Laves De Aquí ¿Vale? Con La Standard Dungeon Y Epic Dungeon ¿Vale? Vale 2500 Astral Diamond Y 5000 ¿Vale? Aquí Tenéis Las Dos Laves Por Si No Sabíais Como Se Abrían Es Es Cofre Por si No Sabíais Cómo Se Abrían Es Cofres Pues Bueno Ya Lo Sabéis ¿Vale? Se Abrían Con Estas Dos Laves Tenéis Que Mirarlo Si Pone Standard Dungeon Se Abrirá Con Esta Y Si Pone Epic Dungeon Se Abrirá Con Esta Creo Creo Esta Se Abre Creo Que Lo Normal Es Que Se Abran Con Esta ¿Vale? Hasta Que No Juguéis En Nivel Épico ¿Vale? Porque Esas Misiones Tienen Dos Niveles Nivel Estándar Que Será La Llave Estándar Y Cuando Juguéis Esa Misión En Nivel Épico Entonces Tendré Que Usar Esta ¿Vale? Y Bueno Pues Aquí Tenéis Yo Que Se Es Un Compañero Que Es Una Daga Cágate Y Me A Te Chaval Mira El Compañero Lo Que Es El Compañero Es Una Puta Daga ¿Vale? La Daga Asesina De Rasputin Jejeje Bueno Pues Ya Lo Sabéis Chavales En Wanderous Bazar Es Donde Se Usan Los Astral Diamond Bueno Socios Pues Vamos A Seguir Ya Que He Tenido Que Un Corte Tenido Que Hacer Un Corte De Urgencia Y Vamos A Seguir Ya He Explicado La Primera La Money Los En Los Glories Los Astral Diamond Los Rows Astral Diamond Que Básicamente Es Lo Mismo Vale Ya He Dicho Que Cada Vez Que Dende Esto Lo Único Que Tenéis Que Hacer Dale A La X Para Refinarlo Y Se Convertir Automáticamente En Astral Diamond Ahora Vamos Con Estas Dos Monedas Vale Art Coin Y Celestial Coin Vale Estas Dos Monedas Las Dan Rezando Igual Que Las Astral Diamond Vale Estas Dos Monedas Las Dan Rezando También Y Con Estas Dos Monedas Se Pueden Comprar También Cosas Interesantes Vale Nos Vamos Aquí Otra Vez De Nuevo Al Menú Le Damos A Option Y Nos Vamos Hasta La Última Pestaña De Todas Vale Vamos Aquí A Ball Of Petty Y Aquí Estáis Viendo El Tipo De Cosas Que Se Compran Con Los Arden Y Celestial Coin Vale Aquí Estáis Viendo Con Arden Coin Te Dan Esto 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 Y Esto Y Esto Y Con Las No Perdón Estos Son Con La Celestia Y Estos Son Con Los Arden Vale Estos Son Los Arden Coin Vale Los Arden Coin No Se Cuál Es El Máximo Que Puedes Tener Aquí Te Lo Dice 500 500 Es El Máximo Si 500 Es El Máximo De Esto Solo Pueda Tener 500 Vale De Los Arden Coins De Los Celestia Coins Solo Pueda Tener 14 Vale Y Aquí En Bowl Of Petty Es Donde Se Compran Los Objetos Relacionados Con Es Dos Tipos De Monedas Explicada Esta 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 Y Esta Y Estas Estas Dos No Tengo Ni Puñetera Idea De Para Que Son O Para Que Sirven Vale No Lo Se Porque No Me Las Han Dado Y Tampoco He Encontrado El Sitio Donde Se Vendan Objetos Con Este Tipo De Monedas Y Yo No Voy A Explicar Una Cosa Que No Se Vale Probable 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 Probablemente La Descripción Pone Para Que Sirve Pero Como No Me He Puesto A Traducirlo Con El Traductor De Google Si Vosotros Lo Tenéis A Mano Traducidlo Rápidamente Y sabréis Para Que Sirven Vale De Todas Formas La Descripción Del Objeto Algunas Vez Todavía No Te Indica Del Todo Para Que Sirve Vale Y Ahora Vamos Con Esta Que Es La Última De Las Monedas Thermaloon Trade Bars Vale Esta Moneda Se Consigue Básicamente Abriendo Cofre Morado Vale Yo Creo Que No Tengo Ningún Cofre Morado Si No Recuerdo Mal Si No Recuerdo Mal Creo Que No Tengo Ningún Cofre Morado Exactamente No Tengo Ninguno Pero Bueno Están Aquí Los Cofre Morado Incluso Los Podéis Comprar Aquí En Wonder Bazaar Aquí Los Tenéis Sandakul Sandakul Lockbox Vale Aquí Los Tenéis Los Encontráis Aquí Los Podéis Comprar Por 200 Astral Diamond O Os Lo Dan Los Enemigos Vale Matando Enemigos Os Irán Dando Muchos De Estos Vale Y Esto Lo Que Te Dan Es Todo Lo Que Ponéis Te Puede Dar Armor Griffon Mount Park Te Puede Dar Creces Insignia Park Regal Insignia Park Valver Insignia Park Iluminata Insignia Park Sabes Y Y Y Y Y Además Tiz Tiz Bugs Contained Ahí Lo Pone Arriba Del Todo Esta Caja Contiene Thermalune Trade Bars Vale O sea Que Os Van Dando Este Tipo De Moneda Al Abrir Estos Cofres Pero Estos Cofres Se Compran Se Compran Con Assault Diamond Incluso Se Consiguen Gratis Matando Enemigos Pero La Llave Que Los Abre Porque Estos Cofres Están Cerrados La Llave Que Los Abre Si La Teneis Que Comprar Con Dinero Real Vale Teneis Que Venir Aquí Y Os Venís Aquí A Case Y Aquí Es Donde Se Compran La Llave De Esos Cofres Vale Y Estáis Viendo Ahí El Precio Vale 150 Vale Lo Que Pasa Que No Se Porque Alguna Vase Valen Más Y Otras Vase Valen Menos Pero Bueno Esta Es La Llave Vale Podéis Comprar Una O Podéis Comprar Un Puñado O sea Diez Laves Por No Se Andra 50 Y Ya Digo Que Los Precios Van Variando Depende Del Evento Que Haya Cada Semana En El Juego Costará Un Dinero O Costará Otro Vale Yo Creo Que Me Dentro Del Inventario No Pues Lo he Dicho No se Porque Una Vase Vale Más Y Otra Vase Vale Menos Vale Pero Ya Sabéis Que Las Cajas Moradas Las Cajas Moradas Que Vais Cogiendo En El DS Se Abren Con Esta Llave Con La Enchangu En Case Vale Podéis Comprar Diez O Podéis Comprar Una Eso Ya A Vuestro Gusto Y Abriendo Esas Bars Y Que Se Compra Con Los Thermalum Trade Bars Bueno Lo Que Se Compra Con Los Thermalum Trade Bars Está También Aquí En El Store Aquí Estoy Viendo El Mercado De Thermalum Trade Bars Y Ojo Que Esta Moneda Es Una De Las Más Difícil De Conseguir Pero Una De Las Que Te Da Mejores Objetos Al Comprar En El Mercado Que Es Un Cofre Tenéis Una Pequeña Probabilidad De Que Os Toquen Más O Menos Thermalum Trade Bars Una Vez Se Tocarán 3 Otras 4 Y Otras A Lo Mejor Tocan 10 Vale Thermalum Trade Bars Y Aquí Se Compran Pues Runas Vale Que Las Runas Son Bastante Difíciles De Conseguir Que Estoy Viendo Se Compran Runas De Nivel 7 Ojo De Nivel 7 No Runas De Nivel 3 Nivel 4 No No De Nivel 7 Vale Se Compran Consumibles De Nivel Muy Top Muy Muy Top Vale Consumibles De Los Más Caros Que Hay Se Compran Montura Que Las Monturas De Aquí Son La Re Hostia Son Las Más Las Más 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 Guapas Que hay Del Juego Vale No Tienen Nada Que Haber Con Las Monturas Normales Que hay En El Mercado Vale Estas Son Las Mejores Fijaros El Caballo Fijaros El Caballo Estas Estas Son Las Mejores Monturas Del Juego Y Se Compran Aquí O Fijaros El Bicho Este Me Encanta Tío El Dragoncito Este Tío El Lagarto Es Que Está Muy Guapo Tío Que Está Muy Guapo Joder O Si No Fijaros En El Grifo Bueno Este Seguro Que Lo Habéis Visto Ya Alguien Que Lo Tiene Seguro Yo Incluso Los Primeros Días De Juego Vi Ya Gente Con Este Y Este Sica Raro O Que Ha Pasado No Se Me Ha Cargado Bien No Se Me Ha Cargado Bien Espérate Ahora Si Ahora Si Ahí Lo Estáis Viendo Esto Se Supone Que Tú Te Sientas Ahí En El De Abajo Vale Y Esto Va Como Pegando Botes Está Muy Chulo Vale Va Como Flotando Vale Esto Va Como Flotando Por El Aire Y También Puede Ir Pegando Botes Parece Que Va Enganchado En Dos Globos También Tenéis Compañeros Compañeros Super Raros Incluso Equipamiento Vale Armaduras Artefactos Aquí Lo tenéis Todo Vamos A ver El Equipamiento Yo Soy Gaze Weapon Fighter Bueno Pues Aquí Está Nivel 135 Como No Objeto Del Nivel Más Alto Que Creo Que Es El Nivel Más Alto Del Juego El 135 Y Fijaros Bueno La Espada La Espada Por lo Pronto Es Un Nivel Muy Bajo No Sé Por Qué Pero La Espada Es Un Nivel Muy Bajo La Que Tengo Yo Es Incluso Mejor Vale Pero La Armadura Si Que Es Nivel Top La Armadura Es La Ostia Vamos A Verla Buah Buah La Virgen Madre Mía Chaval Hostia Que Guapa La Armadura Es Brutal Es Brutal Bueno Ya Sobre Gusto Vale Sobre Gusto No Hay No Hay Nada Escrito A Unos Le Y Ahora Pasamos A Las Monedas Especiales Bueno No Son Monedas Vale Pero Son Objetos Que Te Dejan Comprar Cosas Vale Son Objetos Que Te Dejan Comprar Cositas Vale Y Vamos A Empezar Por Los Adventure Bueno Los Sallos De Aventurero Que Se Llaman Habéis Visto Lo He Quitado Demasiado Rápido Los Sallos De Aventurero Vale Los Sallos De Aventurero Te Lo Dan También Te Lo Dan También Como No Haciendo Quest Vale Al Hacer Quest También Te Darán Sallos De Aventurero Y Las Sallos De Aventurero Se Gastan Aquí Vale No Se Por Que Porque Alguna Vez Se Tardan Tanto En Cargarse Las Texturas En Este Juego Ahí Estamos Aquí Se Gastan Los Ayodaventureros Chavales Aquí Podéis Comprar Cositas Jugosas Eternal Equipament Equipament Os Da La Probabilidad De Que Toque Un Objeto Raro Vale De Equipamiento Si Sois Nivel Medio Nivel 30 Por Ahí Es Muy Recomendable Que Habráis De Cuando Una Una De 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 Eternal Equipament Luego Tenemos También Porque Este Sale De Todo Luego Tenemos Los Equipamientos Aquí Lo Estoy Viendo De Nivel 16 A 32 De Nivel 36 A 42 Y De Nivel 49 A 58 Hay Algunas Que Todavía No La Compre No Del Todo Sinceramente ¿Qué Tipo De Moneda No Se Cual Es Todavía ¿Qué Tipo Tendría Que Tener Sello De Protector No Tengo Sello De Protector Porque Porque Este Tipo De Sellos Creo Que Te Lo Dan Cuando Haces Las Misiones En Nivel Épico Mientras No Haga Misiones En Nivel Épico No Te Van A Dar Sello De Este Tipo ¿Vale? Por Eso No Tengo Ninguno También Tiene Sello Elementales De Elementos Tampoco Tengo Ninguno Creo Que Hasta Que No Sea Nivel 70 Y Pueda Jugar Las Misiones Nivel Épico No Me Van A De Hecho Va Y Que Requieren Todo Nivel 70 Todos Los Objetos Requieren Nivel 70 Pues Eso Es Que Hasta Que No Llegue Yo A Nivel 70 No Voy A Poder Conseguir Este Tipo De Sello ¿Vale? Pero Ya Sabéis Que Cuando Los Consigáis Jugando Las Dungeons En Moneda ¿Vale? Como He Dicho Antes Estos Ya Son Otro Tipo De Objetos Que Te Dejan Comprar Cosas También La Última Moneda Que Se Para Que Sirve Son Los Dragon Arco Que Te Los Dan Matando Dragones Si Habéis Jugado Al Que Os Vende Objetos Con La Moneda De Dragones Está Aquí El Señor Que Vende Objetos De Nivel Top De Nivel Más Alto Para Que Podéis Utilizarlo A Partida Nivel 60 Si No Tenéis Nivel 60 No Vengáis Solo A Partida Nivel 60 Ahí Estáis Viendo Esta Armadura Me La Voy A Probar Porque Está Muy Guapa Joder Está Muy Guapa Bueno Chavales Ya Voy A Dejar La Guía Creo Que He Explicado Todo Lo Que Sé Relacionado Con La Moneda Hay Cosas Que Todavía No Sé Evidente Tengo Que Seguir Explorando Y Enterándome De Cosas Y Cuando Me Entere Vendré A Contárosla A Vosotros ¿Vale Socios? Así Que Lo Vamos A Dejar Aquí Like Comentario Compartir Vídeo Y Sobre Todo Suscribir Al Canal Así Que Nos Vemos En El Próximo Socios Así Que Adiós 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 Bueno Socios Adiós Adiós